¿Cómo? ¡Oye! ¿Qué hacía este tío ahí entre nosotros? ¡Vámonos, venga! ¡Aporá, porá, 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 porá! ¡Venga, venga ahí! ¡Corremos a por B! ¡A por B! Bueno, bueno, me ha acompañado y me ha acompañado y bien, bien. Bien, bien, equipo, equipo, ahí, 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 ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, capturando como unos cracks. ¡Toma ya! ¿Cómo? ¡Oye! ¿Qué hacía este tío ahí entre nosotros? ¡Joder, no! El tío en plan, no me han visto, no me han visto, jajajajaja. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Kittrull! ¡Piro, piro, piro! ¡Jáme salir, jáme salir! ¡Gaz! ¡Gaz! Vale, cojo esta, recargo. ¡Madre mía, aquí hay más acción, aquí hay más acción! ¡Gaz! ¡Venga, aquí estás a un toque, guapetón! ¡Danos esa baja! ¡Danos esa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Aquí alguien más necesita. ¡Está botiquit! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Alguien más por aquí! ¡Está necesitado! ¿Qué pasa que yo te lo dejo? ¡A ver! ¡Jáme ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cómo se nos ha escurrido, eh! ¡Ese! ¡Eh! ¡Alguien más por aquí! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Damos lo que estamos! Por aquí, por ahí. ¡A ver! ¡Aquí otro médico! ¡Medic! ¡Medic! ¡Eh! Vale, ha alcanzado al menos. Ahí, bueno, estamos. ¡Madre mía! Estoy arriba y todo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale con nosotros! ¡Arreglate, arreglate! ¡Te juro! ¡Ah, sí, te maldito! ¡Estamos perdiendo, estamos perdiendo! Vale, recuperamos, recuperamos. ¡Vámonos! Ya estamos, ya estamos. ¡No, no, 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 no! ¡Pichas, pichas! ¡Vamos a por el bravo! ¡Come on! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sniper, sniper, sniper, sniper! ¿Hay qué? ¿Hay que descargar mi posición? Dime que es el de fuego. Dime que es el de fuego. No lo veo. ¡Madre mía! ¡Y cuando hay en el... ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la leche! ¡Con tanto humo no sabe un carajo! ¡Qué fuerte! A ver... ¡Vamos, que estamos perdiendo! ¡Que estamos perdiendo! ¡Ahí, a por Alpha, ir a por Alpha, ir a por Alpha, campeón! ¡Yo me exponio en el...! ¡Vaya, no he podido! ¡Pues nada, en este! ¡O sea, a capturar Alpha! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Vámonos! ¡Ya está Alpha, ya está Alpha! ¡Vale! ¡En leches! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Vale, o sea...! 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 ¡Cuidado, compañero! ¡Para arriba! Una inyección en el zulete y como nuevo. ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡Uff! ¡Vale, sí, mera, Sam! ¡Último momento! ¡Has vuelto con nosotros! ¡Vámonos por aquí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡A comer, a comer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ahí estamos! ¡No se voló todos, pero yo necesito curarme! ¡Madre mía! ¡Ahora, uff! ¡Recarga! ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Ni un mito tóxico encima! ¡Toma, ya que viene! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, joder! ¡Vamos a perder! ¿Cómo está el mapita? ¿Cómo está? ¡Uff! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Por aquí también! ¡No, no! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Hay que recuperarlo! ¡Que vamos a perder! ¡Que dan tres! ¡No, no, no, no! ¡Vaya! ¡No, no, no, no! ¿De dónde me ha disparado? ¡Madre mía! ¡Campeando dentro de la casa! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Pero! ¿Dónde está el equipo, tío? ¡No capturan! ¡Dos míos! O sea, al capturar eso perdemos! ¡Vamos a ver si me dice que... ¡Uff! ¡Que estamos perdiendo! ¡Madre mía! ¡Que no se ha muerto el Power! ¡Que no se ha muerto! ¡Que no se ha muerto! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡No, chicos! ¡Yo me voy a por B! ¡A cascarla! ¡Que sea solo! ¡Madre mía! ¡Como estamos! ¡Venga, venga! ¡Recuperemos! ¡Está muy jodido! ¡Está muy jodido el tema! ¡Pero bueno! Si lo intentamos, seguro que lo haremos. ¡A por alfa! ¡Venga! ¡Como que no quiera cosa! ¡Vamos a perder B también ahora! ¿No me has visto? ¡No me has visto! ¡No me has visto! ¡Joder, loco! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, fuera! ¡Uh! ¡La nena! ¡La nena! ¡Venga, que la hacemos! ¡Venga, que la hacemos! ¡Venga, que la hacemos! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Que nos la hacemos! ¡Venga, que podamos recuperar! ¡Venga, que podamos recuperar! ¡Venga, que podamos recuperar! ¡Venga, que podamos recuperar! A ver, ¿dónde va a respawnar ahora? Que nos va a quitar, nos está quitando ya, ¿ve? ¡Oh, no, no, no! ¡Madre, Dios! ¡La que me ha llovido! ¡Madre mía, que me ha llovido desde ahí! ¡Uf! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡A por Charlie, a por Charlie! ¡Compañeros, compañeros! ¡Me están perdiendo B! ¡Chicos, venga! ¡Defenderme, defenderme, defenderme! ¡Defenderme! ¡Pero qué haces, qué haces! ¡Pero qué haces, qué haces! ¡Ahora! ¡Eso que voy a hacer yo, hombre! ¡Al caray! ¡Ahí vienes por detrás, vienes por detrás! ¿No? ¿En serio? ¿Really, man? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me voy yo tan feliz ahí! ¡Sin recargar! ¡Ole, tú! ¡Con dos cuyóhans! ¡Ah, mierda! ¡No me quedan! ¡Bombas de humo! ¡Vengas, perdón! ¡Son míticas! ¡O sea, eso me salva más el trajeo! ¡Ojo que yo qué sé! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Está por aquí abajo! ¡Está por aquí abajo! ¡No! ¡No! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡A mí me lo lleve! ¡Zas! ¡Entró la boca! ¡Va, va, va, va! ¡Queda un punto por campear! ¡Por pillárnoslo! ¡Venga, voy contigo, compañero! ¡Espera! ¡Dime que lo defiendes! ¡Dime que lo defiendes! ¡No me jodas, tíos! ¡No me defendéis muy con vosotros! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo lo he hecho el giro con carga! ¡Me cago en la leche! ¡Cuando no me sale el giro! ¡Busco es una putada como una casa! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No! ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Estoy ajustada, madre mía! ¡Hasta el final! ¡Un sin parar! Pero bueno, chicos. Como os lo decía siempre. Espero que os haya gustado. Que os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡No! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! Gracias.